Música Te vas rumbo a los Estados Unidos a pelear Si, la verdad que bueno, muy contento, si, una gran posibilidad y más aún porque bueno, vengo entrenando realmente muy bien ya hace tiempo vengo de la postergación de la pelea que iba a ser unificación título argentino también con el título sudamericano, bueno, que 5 días antes de la pelea me lesioné, así que me tuve que bajar del combate me recuperé y al poco tiempo ya me volví a nuevamente empezar a mover, a entrenar creyendo y pensando de que la posibilidad era para marzo no se dio la pelea para marzo, me dijeron en abril y bueno, hasta el momento no se dio, se viene postergando se hace desear demasiado y bueno, me llegó esta posibilidad y bueno, estoy realmente preparado y no voy a dejar pasar la oportunidad la pelea es el 29 de abril estoy viajando el 26, el 26 ya estoy viajando a Estados Unidos es en la ciudad de Filadelfia en el estadio Arena, es un lindo estadio por lo que pude googlearlo y ver tengo enfrente a un rival local, Cristiano Carto es un boxeador que cuenta con 18 combates, ganados, 12 ganados por knockout y tiene una sola derrota que fue por knockout así que es un gran prospecto a nivel local y bueno, tenemos un gran compromiso es una pelea 8 rounds que hago de semifondo en la velada muy contento porque realmente me agarró preparado y la verdad que bueno, estoy muy entusiasmado yo simplemente entreno de la manera que puedo a veces entreno un poco más, a veces entreno un poco menos por cuestiones horarias y de trabajo pero bueno, la verdad que para esta oportunidad me preparé muy bien realmente estoy en un nivel de peleas muy importante de peleas por título, de peleas de fondo entonces el boxeador implica que necesita prepararse de una mayor manera tres o cuatro oportunidades por día entonces bueno, donde de repente si toca trabajar hay horarios que no podemos cumplir con los entrenamientos y no llegamos muy bien a la pelea pero bueno, la verdad que la Municipalidad de Pinamar se porta muy bien conmigo ¿Todavía hay Fransolini para el rat? Sí, creo que sí no sé si para mucho porque la verdad que bueno es un sacrificio el decir tener que dejar de hacer algo por ir a entrenar yo tengo familia, tengo mi señora tengo dos hijos y lo que más me duele muchas veces como ahora en este momento es decir, bueno, no puedo ir a una plaza con mi nena o mi nene porque tengo que ir a entrenar no puedo fallar al gimnasio no le podemos fallar cuando tenemos un compromiso de pelea entonces en ese sentido lo veo un poco sacrificado pero sí, la verdad que quiero aprovechar estas oportunidades que se me van dando estoy a un muy buen nivel grandes oposiciones tenemos grandes posibilidades de pelea así que bueno, yo creo que todavía tenemos un Tito Fransolini para un tiempo importante siempre y cuando que las posibilidades sean buenas como esta gracias